Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. El Diablo anda suelto en Barrio Vicio, vecina, vecino, tenga cuidado. Un pibe que se llama Yona y que lo apodan El Diablo. En la jornada de ayer, próximo a las 7 y media de la tarde, en domingo a Loria Velardo Márquez, circulaban dos hermanos en un carro, uno 18, otro 16 años, y apareció el Diablo y le pegó con un fierro en la cara a uno de los chiquilines, lo tiró del carro, y cuando el otro bajó, se dio a la fuga. El agredido resultó con lesión cortante de nariz y deformidad en ese nivel que debe ser visto por cirujano plástico. El otro muchacho, el de 16, resultó con escoriaciones en el abdomen y en la región lumbar. Dicen los hermanos desconocer las causas por las que el Diablo los agredió de esta manera. Vamos con la cartelera de hurtos. De predios de Ose, de Presidente Gerón, en el barrio Lagunón, robaron 6 metros de tejido perimetral. Seguramente estarán algunas galleras en la zona, ya que en la zona hay varias riñas de gallo. Un Corsa que estaba estacionado en Paisandún y Toclavera, de adentro del mismo anoche, 8 y media, se llevaron una cartera. Esta contenía una cartera roja, cuaderno con llaveros, crema de manos, tres lápices labiales, tres pinturas de uñas, una billetera roja con documentos y 4.000 pesos en efectivo. En Brasil, entre Joaquín Suárez y Tuzangoy, ingresaron en una vivienda. Allí, en ausencia de los moradores, aprovecharon la volada, se llevaron una heladera, un televisor de 40 pulgadas, un sillón, vajilla antigua, ropas y dinero en efectivo, sin dar detalles de la cantidad. En un free shop de ceballos y zarandí, robaron 5 camperas en la tarde de ayer. En Parada Medina, avigearon y faenaron dos lechones, dejando en el lugar las vísceras. En lo que a accidentes de tránsito se refiere, tres accidentes, los tres en lugares que tienen señalización. Manuel Oribe y Ambrosio Velasco, salida de Covinterna. Ayer, 3 y media de la tarde, carro tirado por Equino, guiado por hombre de 37 contra Moto Jumbo, joven de 28 años al volante. La motociclista pretende pasar el carro por la derecha y engancha el espejo retrovisor con la rienda. Termina cayéndose, tras la dada a Casme resultó politraumatizada leve. Zarandí y Florencio Sánchez, esquina señalizada absolutamente. 5 de la tarde, una Wiener, conducida por una señora de 47 y una Jumbo, con una chica de 19. La Jumbo iba por Zarandí al sur, al llegar a la esquina de Florencio Sánchez, choca con la Wiener, que circuló por Florencio Sánchez hacia el este y no respetó el cartel de par, evidentemente. La joven lesionada resultó con politraumatismo leve y traumatismo de mi cuerpo derecho. Artigas y Fructuoso Rivera, esquina con semáforo. 5 y media de la tarde, auto Fiat, conducido por joven de 20, bicicleta por joven de 19. El auto por Fructuoso Rivera al sur, habilitado por semáforo. El ciclista se tira, lo golpea el auto. Politraumatismo, traumatismo céfalo-craniano y escoriaciones múltiples. Hoy retomó su tarea normal el Poder Judicial en el Uruguay, luego de la Feria Judicial Menora y varios expedientes que van a estar moviéndose. Causó ruido la denuncia por el hackeo de redes sociales que realizara la vereadora santanense Franzoni. La mujer denunció que aparentemente desde Rivera le habían hackeado sus cuentas personales. Lo que hizo que cuando comentamos el asunto nos llegaron infinidad de mensajes diciendo que la colocación de páginas porno, de fotografías pornográficas en los Facebook de un montón de gente es plato común. La vereadora indicó que quiso denunciar, una persona nos dijo, que quiso denunciar y que no le recibieron la denuncia por la colocación de este material pornográfico. Está en mi página pasó esto también, pero la misma Facebook lo retiró posteriormente y me notificó. Es un tema de nunca acabar los delitos informáticos y en el caso a la política santanense le colgaron en su página cosas que ella no piensa de política. Todo lo contrario a lo que ella piensa, lo que seguramente le afectó y por eso la molestia de la dirigente política. El martes a mediodía en la sala de rayos del hospital robaron a una persona. Esto hubo intervención policial pero no salió en el parque. Un hombre que estuvo detenido en la unidad especializada en violencia doméstica fue recluido al área de psiquiatría del hospital de Rivera. La VEPRA continúa trabajando el tema animales sueltos. A quienes pretenden realizar denuncias 28 555 es uno de los teléfonos de la VEPRA sino el teléfono del jefatur y que piden para que los pase a la VEPRA porque hay bastantes animales menos sueltos en la calle de lo que había en los últimos tiempos. Voy a criticar un par de medidas del nuevo director de tránsito. La cebra frente a la intendencia me parece un exceso. Hay semáforo en las dos esquinas. Si usted viene en auto por la Graciada del Sur, paran en primer semáforo, paran en la cebra, paran en segundo semáforo. En este tránsito, el tránsito de los ómnibus que circulan por calles de Graciada es muy grande. Si tienen que estar parando cada 20 metros, estiramos la distancia de la parada de los ómnibus pero le ponemos obstáculos cada 50 metros. Es delirante, sinceramente. Aparte, se supone que el lugar para cruzar son las esquinas cuando tiene semáforo. Y las tienen los dos esquinas. Para mí es un error. Las cebras son un lío en todos lados. La cebra acá en la aduana, por ejemplo, por calle Graciada. Ahora, usted cruza, el que viene entrando del libramento hacia Ribera, tiene que parar en el medio del boulevard 33 oriental. En el medio. Trancando el tránsito de la otra cuadra. Que tiene un poco más de cerebro. El que está en la puerta del liceo 6. Es la cebra. Aquí está en la puerta del liceo 6. Tiene el mismo problema. Usted dobla y se encuentra con una cebra. Yo qué sé. Las cebras son todos líos. Vamos a empezar a hacer algo con el tema cebra, ¿sabe? Para mostrarle a la gente cuál es el respeto que le tenemos a la señalización. La ciudad mejor señalizada no es la más señalizada. Es la mejor. La que tiene las señales necesarias. No en exceso, como tiene Ribera en un montón de lugares. Por otro lado, se retiró el servicio 222 a los inspectores de tránsito. Los inspectores de Migorena siguen con el 222. Y el servicio se autofinancia porque los inspectores de Migorena multan gente. Y cobran la multa. Y con eso pagan el 222. La dirección de tránsito de la Intendencia no pone multa. En general, los inspectores son más amigos que inspectores. Entonces, no multan. El 222 era una necesidad. Recuerdo agresiones en Tranqueras. Recuerdo agresiones en Minas de Corrales. Y recuerdo agresiones en Rivera a inspectores de tránsito. Ahora salen solos. Van a hacer un plato para los agresores. Porque a Mendes que los van a esquivar y los van a tirar y empujar con las motos, como ya ha pasado, no van a tener el respaldo de un policía al lado. Y si trabajan como deben y colocan las multas necesarias, las infracciones de tránsito uno las ve todo el tiempo, y no hay nadie que ponga una multa, con esa multa se podría pagar perfectamente el servicio y que los trabajadores de tránsito salieran con algo de tranquilidad a las calles. Creo que es una medida desacertada. Tanto la de la cebra como el retiro del 222. Pero quizás el tiempo le dé la razón al flamante director de tránsito y amigo, Mauricio González. Materia policial a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana a mediodía cuando actualizaremos el panorama policial. Tenga a todos muy buenas noches. Gracias por ver el video.